¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, Gerardo Melín, mejor conocido como El Magazo, quien ha sido conductor, reportero. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias, saludos, buenas noches. ¿Cómo has estado con este tema de la pandemia? ¿Ya no estás en los medios? Bueno, sí sigues estando en los medios, pero ya no en TV Azteca como lo era antes. ¿Cómo es esta etapa, nueva etapa? Bien, pues mira, el tema de la pandemia, pues como todos, ¿no? Cuidándonos con la vacuna, ¿no? Afortunadamente ahí ya nos vacunamos, el uso de que del cubrebocas, de no exponerse demasiado, no salir si no es necesario, ¿viste? Ese tipo de cosas, bueno, pues ahí andamos. Y sí, hoy estoy trabajando, pues digamos que para mí, ¿no? En mis redes sociales tengo un canal de YouTube que abrí hace algunos meses, ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco, caminando, no está fácil, pero, pero bueno, le hemos estado metido, metiendo un buen contenido, entrevistas, este, la verdad, varias, varias cosas. Entonces, pues en esas andamos, ¿no? En el que en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, este, TikTok, ahí andamos movidos porque, este, necesitamos tener, mantener el contacto ahí con, con la gente, Luis. ¿Cómo han crecido, no? Este tema de las redes sociales, antes, y bueno, tú, claro que viviste ese, ese cambio donde antes era solamente la televisión, y bueno, ahorita tenemos un sinfín de opciones. Correcto, sí, para, para todos, afortunadamente, se abrió un mercado muy, muy interesante, el de, el de las plataformas, ¿no? El de las redes sociales, hay que, hay que vivirlo, hay que explorarlo, hay que estar ahí, hay que saber cómo funciona, por supuesto, hay que dedicarle tiempo porque, pues también el tema este de, de agarrarle, este, agarrarle la onda, ¿no? El, el, el ritmo, también no está luego tan fácil, pero mira, afortunadamente, eh, hay, hay de donde agarrar, ¿no? Trabajo para, para, para todos, entonces, sí, tienes razón. Antes era tele, era radio, era, era periódico, revista, ahora hay un montón de, de, de cosas y de lugares en donde, bueno, puedes, puedes expresarte y puedes ahí tener una, una buena convivencia con, con los demás. ¿Te ha costado trabajo meterte en el mundo de las redes sociales? Me ha costado, fíjate, porque es que, ¿sabes qué? Eh, digo, tú lo conocerás, eh, mucho mejor, este asunto es como que muy cambiante, ¿no? Eh, la gente, la gente, afortunadamente, bueno, la que te sigue y la que luego se va, se va, este, integrando y la que se va suscribiendo también ahí al canal, luego dices, caramba, ¿qué? Pues, ¿qué escribo? ¿Qué, qué grabo? ¿Qué les pongo? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo que les gusta? ¿No? Que tienes que estar viendo las mediciones y a ver, este video le fue mejor, pero de qué hablaba y te metes ahí al, al asunto de, de las estadísticas y de los números y todo y dices, caramba, yo pensé que era, este, nada más prender la cámara y darle, darle play y grabar y listo, pero no, oye, se necesita ahí, se necesita tener mucha paciencia también para irle descubriendo al asunto de, de, de estas, de estas redes sociales, ¿no? ¿No? De las plataformas. Totalmente de acuerdo, Gerardo, incluso para mí que se supone que debería ser fácil las redes sociales, bueno, te comento, para mí, por ejemplo, una de las redes sociales que más se me complica es TikTok, ¿no? Y es, y es lo que ahorita está en el boom, digámoslo así. Sí, porque fíjate una cosa, ¿eh? Yo también tengo una cuenta de TikTok. Eh, quizá no soy, no soy tan, tan expresivo como requiere esa, esa red. Eh, el tema de, no sé, a ver, que de bailar, que de, que de cantar, que de moverse, de que sacar videos chuscos, ¿no? Este, meterte tú un poco el pie o, este, perder, perderle, este, la vergüenza, ¿no? A, a las cosas, la verdad sí está, está complicado. Y ves tantos videos que dices, caramba, yo podría hacer esto, yo, yo creo que, ¿no? Yo paso, ¿no? Mejor para, para poder, este, grabar algo así, pero pues todo, tiene su chiste, ¿no? Y si quieres, pues te metes y, y, y le das, ¿no? Sí, bueno, y hemos visto como también las televisoras se han intentado meter a redes sociales, perdón, y que también son muy criticados porque se ve que no lo hacen como naturalmente. Claro, porque, a ver, el tema es que se está acostumbrado a trabajar para televisión, ¿no? Estar en un estudio y, 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 y tener tu, tu pronto y tener tu chícharo en donde te está ya hablando el productor y que tienes tu floor manager y, y que todo está muy, vamos a ver, como que muy cuadrado, ¿no? Sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. No, acá, acá es distinto, acá tienes que ser como que muy, muy explosivo, muy diferente, no sé, tratar de, de darle alguna revolución, ¿no? A lo que tú hagas. No, no, sí, la verdad sí es, es muy, muy distinto. Guau. Oye, Gerardo, digo, antes de seguir con la, con la plática, me gustaría preguntarte, ¿quién es Gerardo Melín? Pues mira, soy, soy un periodista, tengo, tengo muchos años en el medio, soy padre de familia, tengo una niña, estoy casado, mi hija tiene, tiene 13 años, está en la, ya está en la etapa, en la etapa que, que por qué, por qué, sí, no, por qué creció, caramba, si yo yo la de niña se portaba re bien, ¿no? Ahora ya es adolescente, está, está en segundo de secundaria, me gusta, me gusta mucho las mascotas, tengo ahora una, una, una perrita, una salchicha, hace poquito, lamentablemente, bueno, perdimos a un, a una Beagle, una cosa maravillosa, todavía nos duele cuando la, cuando la recordamos, se, se llamaba Maya, caray, se enfermó, y tuvimos ahí que, este, pues ni hablar, que dormirla, porque estaba sufriendo muchísimo, nos, nos, nos ha, nos ha dolido todavía su partida, pero bueno, ni hablar, me gusta, me gusta hacer deporte, me gusta leer, me gusta ir al cine, juntarme con unos amigos también, entonces, ese soy yo, ese soy yo, este, grabar, estar en, en las redes, aparecer, este, en el canal de YouTube, no, entonces, ese, ese soy yo, este, Luis. Oye, Gerardo, y bueno, ya retomando lo de, esta, el tema de las televisoras, ¿cómo fue para ti haber estado en, en TV Azteca? Y me parece que estuviste en un momento muy importante de la empresa, donde, pues ya se ve, frente a la competencia, se veía que TV Azteca ganaba. Sí, mira, fue una etapa muy bonita, ojalá, y todos los que, los, los que vienen saliendo de, de escuelas, los que están ahora en el medio, pero no lo, no han logrado, este, llegar, puedan vivir esta experiencia de, de la televisión, porque es una cosa maravillosa, es, es algo que hay que vivirlo, te pasan cosas buenas, viajas mucho, le dedicas todo el tiempo al, al, al medio, ¿no? Pero, pero vale mucho la pena, tienes, tienes buenas recompensas, sí, también obviamente sufres, ¿no? Por el tema de, de, de las presiones, y te digo, de, de los tiempos, pero sí, es, es, es muy padre, a mí me, me gusta mucho, me gusta mucho la, la televisión, me gusta mucho el radio también, eh, tienes totalmente razón, se, a ver, se acrecentó el tema sobre todo en la parte de fútbol, ¿no? Por, por las transmisiones y por los estilos de narración y ese tipo de cosas, ¿no? Que hasta ahora todavía se, se mantiene. Entonces, eh, pero de, 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 de mucho antes, ¿no? Cuando, cuando José Ramón estaba ahí en, en la empresa, o sea, eran más, este, no, no digo batallas, ¿no? Pero, pero sí era esta parte de, de competir, ¿no? Y de competir bien, y de competir mejor, y de tener mejores cosas que, que el, que el, los de la otra televisora. Entonces, la verdad fue, fue una, una buena etapa, una, la verdad, muy buena etapa. ¿Consideras que hiciste varios amigos ahí en Tebasteca? Sí, 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 claro, sí, dejé, dejé varios amigos, eh, algunos entrañables, y conocí, por supuesto, a muchas personas, eh, de ahí de la empresa, fuera de la empresa, obvio, pues cuando estás fuera, y cuando te relacionas con la gente del deporte, pues, de alguna forma haces como migas, y haces contactos, y, y sí, sí, eh, dejé, dejé ahí muy buenas amistades, sí, sin duda, sin duda. ¿Y qué tanta era la presión para estar ahí en, en Tebasteca? Muy dura, muy dura porque, porque, a ver, muchos quieren estar ahí. Claro. Y, y tocan puerta, pero, lamentablemente, no hay espacio para, para toda esa gente. Entonces, es diario una, pues, digamos que sí, una carga, una presión, eh, dura, ¿no?, excesiva, porque te tienes que mantener, y porque, pues, de alguna forma tienes ahí que, que, pues, que, 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 que darle al, al trabajo, y, eh, tener ideas, y hacer algo distinto, ¿no?, diferente, para que te puedas ahí quedar, porque, porque si no, pues, llega ahí el, el tema de, del, del, de la guillotina, y, adiós, ¿no?, te llamabas. Me imagino. Y, el tema de los egos, ¿cómo, de alguna manera, controlan esos egos que hay en la televisión? Eh, no es fácil. La verdad, no es fácil. La, la televisión, eh, está llena de eso. Está llena de ego. Y, cuando no estás ahí, créeme que te pega muy fuerte. Es con algo que te enfrentas, y dices, ahora, ¿cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo le voy a hacer? Porque yo, ayer, estaba todavía en un estudio, en un set, y salí en la televisión, estaba a cuadro, pero resulta que, eh, al día siguiente ya no. Entonces, ¿qué, qué le digo, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le doy ahí de comer? Es complicado. Y, sí te encuentras a muchas, muchas personas que, pues, que viven de eso. Y, que, eh, lo tienen muy arriba, y, 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 es, es, es difícil el trato. Es muy, muy difícil. Hay que sobrellevarlas, nada más. Y no te metes con ellos, no se meten contigo, aunque, también existe esta parte de las envidias. Que eso se da en todas partes. Acá, bueno, te lo digo porque, este, el medio de comunicación, la tele, eh, pues, al final se hacen cosas públicas, ¿no? Pero, pero, sí, eh, es, es, es muy complicado, ¿no? Sobrellevar esas, esas dos partes. El tema de las envidias y el tema de los egos, claro. Me imagino, Gerardo. Bueno, de hecho, rápidamente te quiero compartir algo personal. Eh, digo, sin entrar a, a detalles. Pero, incluso estando aquí, eh, haciendo entrevistas, etcétera, con varios amigos en proyectos, llegan a ver ciertas discusiones, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver. Y digo, bueno, apenas estamos empezando y ya empiezo a ver un poquito de estos temas, ¿no? No me imagino lo que hay en las televisoras. Sí, pero ¿sabes qué? A ver, no está mal porque en algún momento lo vas a, lo vas a tener, ¿no? Lo vas a tener que vivir y te vas a tener que enfrentar. Y está bien, está bien porque eso te hace, pues te hace crecer, te hace, te hace madurar y sabes, sabes cómo tratar, ¿no? A determinadas personas. Tampoco le veo, este, pues nada, nada malo, eh, de poder, te digo, este, ahí como que enfrentar esa, esa parte. Oye, Gerardo, ¿y tú qué, a qué le atribuyes a todo este proyecto de TV Azteca que se viene consoleando muy bien? Pues mira, porque encontraron un, un estilo, que eso es muy difícil. Eh, cuesta, cuesta mucho tiempo tener un estilo propio porque, bueno, regularmente te, te, te fijas en, en uno, en otro, te gusta cómo lo hace determinada persona, cierto personaje que tú admiras y te gusta y entonces como que le copias, entonces por eso es, es complicado desarrollar un estilo. Cuesta, cuesta trabajo, sí, lleva tiempo y eso es lo que sucedió allá. Lo encontraron, le dieron al clavo, eh, tienen ahí a dos, tres, cuatro personajes que, que le gusta, eh, cómo lo hace a la gente, les, 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 bueno, les llena, ¿no? El, el, el tema del entretenimiento. Entonces, ese es el gran éxito. Y pasó en el fútbol, entonces, eh, pasó en cierto momento, ¿no? Con el tema del box también y, y ese ha sido como que el éxito, ¿no? Le, le han dado al clavo al, al asunto del estilo. Eh, alguna vez no tuvieron miedo que, bueno, ciertos personajes como Martín Ola y Luis García, que tal vez eran la imagen de este proyecto, se les fuera algún día? Pues fíjate que no lo sé, no, 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 no me enteré si hubo alguna, eh, vamos a ver, si hubo alguna oferta, ¿no? Para que, para que se fueran ahí de la, de la empresa. Puede ser que sí, ¿no? Eh, cuando tienes enfrente al, al, al rival y es muy, muy fuerte, entonces, pues, lo que quieres es, pues, llevártelo, ¿no? Y, 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 y pudo haber pasado. Te digo, yo no lo sé. Eh, no, no, fíjate que no sé si miedo, ¿no? Yo creo que tendrían, o siempre, ¿no? Los que dirigen deben estar, sí, conscientes que puede pasar en algún momento. Y más allá de que les venga una oferta, un cañonazo, ¿no? Un cañonazo de dinero. Pero más allá de eso, es, deben, deben estar conscientes que esto en algún momento se termina y que va, va a suceder, o sea, tarde o temprano va a pasar porque el ciclo se va a cumplir. Entonces, deben estar ellos al pendiente de tener a alguien que pueda, que pueda como que cubrir o comenzar a cubrir esas, esas seguras bajas en algunos años, ¿no? Claro. Y por, eh, por el simple hecho que Martinol y Luis García encabezan este proyecto, o por lo menos son la imagen, eh, ¿no había como este cierto respeto a estos personajes? Eh, respeto, respeto, respeto. O más, a ver. Más bien jerarquía, perdón, como una tipo Sí, pero, 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 pero sí, o sea, la palabra respeto está, está bien empleada. Sí, a ver, todos, todos los que, los que estábamos ahí, ¿no? Nos, nos respetábamos y sabíamos, sabíamos hasta dónde podríamos llegar con cada uno. Entonces, claro, también se, se les, se les, se les da la jerarquía que tienen. Es, es evidente que ellos, ellos son como, como, no como, o sea, ellos son la, la parte, la parte visual más, más atractiva y más importante que se tiene en deportes. Entonces, sí, eh, había respeto, había, había amistad, ¿no? Una buena camaradería. Entonces, sí, entre respeto, jerarquía, camaradas, este, amigos, es, es, nos, nos, bueno, nos llevábamos bastante bien. Ok. Ok. Y actualmente sigues teniendo contacto con alguno de ellos. Eh, fíjate que ya no mucho, digo, cada quien ya, pues, tiene que hacer sus cosas. Eh, estando adentro, eh, era, era más, más factible que tú los pudieras encontrar. O que pudieras hablar, digamos, que por teléfono, porque tenías alguna transmisión, o había que resolver algún asunto, determinadas cosas ahí que, que había que, 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 que entregar contenidos, etcétera. Ahora, cuando, cuando ya no es tan, tan cercano, ¿no? El contacto, entonces, como que sí le, le pierdes un poco ahí la, eh, ¿cómo se llama? Pues, la comunicación, que eso no quiere decir que nos, nos dejemos ahí de, 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 de tener, eh, el contacto. O sea, yo algunas veces escribo, saludo y todo, ¿cómo van? Bla, 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 bla. Pero sí ya, ya, como que ya no es tan, tan estrecho. Aunque lo sigo queriendo, por supuesto. No te hubiera gustado, tal vez, tener un papel mucho más importante en el tema de la narración, digo, porque fuiste reportero también. Eh, yo te ubico, eh, más como, como reportero de cancha, pero no te hubiera gustado ser un poco más, eh, tener más cavidad de, de narrador. Sí, por supuesto. Yo, yo peleaba porque, porque me dieran chance para, para narrar. Eh, no era tan, tan fácil que pudieras entrar en ese espacio, porque, bueno, eh, tienen, tienen a sus, pues, a sus narradores, ¿no? Y son, son varios. Entonces, eh, hay poco a poco uno se, se podía ir metiendo, que le daban oportunidad, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, claro que, que, que me hubiera gustado, porque además, ¿sabes qué? Eh, es, es también, eh, ir, ir, ir saltando, ¿no? Ir ganando, o ir ganando como, como categoría, como también, pues, esta jerarquía. Estás, estás abajo en una transmisión, en, en cancha, claro. O sea, lo siguiente, que es, pues, llegar al palco y narrar, ¿no? A mí me encanta narrar. O sea, soy feliz narrando. Eh, hoy, lo, lo estoy, lo estoy haciendo en W Radio. Entonces, ahí, ahí tengo, tengo un, un espacio, ¿no? Para poder narrar, que es, es, todo el mundo lo sabe, es muy distinto narrar tele, en tele o narrar en radio. Pero, pero, claro que me hubiera encantado tener más oportunidad en tele, de, de poder estar en, en una transmisión, narrando un partido, claro. Bueno, y narrar en radio es mucho más difícil que narrar en televisión, a mi parecer. Es más difícil, eh, necesitas, necesitas más lenguaje, necesitas más intensidad, eh, requieres, requieres de más herramientas, eh, estrellado esto, porque se ha dicho desde hace muchos años, pero, pero, tú eres, tú eres los ojos del que te esté escuchando, ¿no? Hay que ser muy específico, muy, muy descriptivo, ¿no? Eh, mucho lenguaje, es padrísimo, la verdad es padrísimo, ahí es donde te sueltas. Y como dicen, bueno, te vas, ¿no? Te vas, y te vas, y, y hay que disfrutarlo, y, y hay que, y hay que divertirse. Eso, yo, fíjate, eso es lo más importante de, 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 de lo que uno hace, y hacer, ¿tú qué harías, aun y cuando no te, no te dieran un pago, no recibieras un sueldo? Ah, ok. Ajá. Yo, narraría, no tengo ningún problema, eso es lo que a mí me encanta y me fascina. Ok, y, 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 ¿qué tal, eh, cómo fue tu etapa en la lucha libre? Porque creo que todavía se presta más para echar relajo, divertirte, incluso con los mismos luchadores. Claro, claro, claro. Eh, a ver, es, es deporte, es espectáculo, es show, sí, hay, hay más chance de poder, eh, eh, digamos que interactuar más con los, con los protagonistas, con los luchadores, hay oportunidad de ser, eh, de ser más abierto, de, sí, de poder echar más, más relajo. Eh, la verdad, esa, esa etapa de, de cuando estaba la Liga Elite, a mí me sirvió muchísimo porque, bueno, además de conocer a mucha gente, tuve oportunidad ahí, como que medianamente traer una, vamos a ver, pues, un, un, una dinámica, ¿no? Un, un, un poco de show con, con el Rey Escorpión. Fue, la verdad, fue padrísimo. Fue, fue padrísimo y son de esas cosas que dices, bueno, esto, esto no, no se puede olvidar, ¿no? ¿Y a ti ya te gustaba la, la lucha libre? Sí, sí, fíjate que, eh, yo desde muy chamaco iba a la, sobre todo a la Arena México. Me quedé con un montón de ganas de, de visitar el Torreo de Cuatro Caminos, pero bueno, en la Arena México, ahí, ahí, este, fue, digamos, que mi gran afición y después, cuando yo comencé a trabajar en radio, tuvimos chance de narrar lucha libre en radio, que también es, este, es muy, es muy raro, pero también es muy, muy bonito. Y bueno, ya después, cuando pasas a la pantalla, te da también ahí la, la oportunidad de, de hacerlo y sí, fue, fue algo muy, muy padre. ¿Y quién es tu luchador favorito? Hoy, mi luchador favorito, mmm, bueno, sí lo tengo, la neta, sí lo tengo. Es, 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 es místico, que regresó a ser carístico, entonces, él, él, digamos que ahora, él es mi, él es mi, 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 mi luchador, mi luchador top. Lo tengo, mira, aquí, y es mi, mi number one, sí, claro. Ok, ok, y bueno, y haciendo un poquito la comparación, el fútbol con la lucha libre, ¿con cuál te quedarías? Ah, caramba, mmm, vamos a ver, mucho tiempo de, 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 de estar en la lucha libre, y digamos que mi vida, mi vida laboral ha pasado, sobre todo, por el fútbol, entonces, me encanta la lucha libre, pero yo sí pondría, pondría primero al fútbol, y abajito ahí pondría a la, a la lucha libre. La lucha libre. Eres, eres, eres pumista, Gerardo, o qué eres? Soy de, 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 de cepa, como, como dicen, yo, este, en mi casa, siempre vi una, un, un escudo de, de los pumas, mi papá le iba a universidad, le iba en el fútbol, le iba en el fútbol americano, entonces, bueno, crecí, eh, viendo el azul y oro, y, bueno, enamorado de estos colores, y sí, no, 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 no hay, no hay forma de que, de que diga otra cosa, no, no, yo, yo soy puma de, de corazón. Oye, pues has de estar muy, no sé si enojado, triste, decepcionado, por el partido que se dio, pero increíble, y de hecho leí tu nota en el, en el universal, ¿no? Que estás en columnista. Sí, sí. Sí, no, bueno, increíble lo del fútbol mexicano, ¿qué opinas? Eh, sí, estoy, estoy triste, eh, frustrado, un poco amargado también, eh, molesto por, por, por lo del partido del fin de semana. Muchos hablan de el lugar número once, no, no es, no era justo que llegara a la final, ni que pudiera ser campeón. A ver, el reglamento está para que el número doce, que está de repechaje, pueda ser campeón. No hay problema, no hay bronca. O sea, el uno, que era el América, lo echamos, y lo echamos bien, y y seguimos adelante, nos encontramos al Atlas, y el Atlas, digamos que está bien, no le hicimos daño, pero resulta que el juego, el juego es de momentos, y al final, llegó el momento para poder decidir un pase a la final. Y resulta, resulta que nos quitaron ese momento, porque también he leído, porque me han escrito de, ¿cómo sabes si Vargas iba a detener el penal? Pues, ¿cómo saben los demás que el que lo tirara lo iba a meter, no? Y eso implicaba avanzar a la final. No, la verdad, este, estoy muy, 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 muy enojado por por el tema del arbitraje. En serio, te lo digo, muy, muy. Oye, ya de hecho, se ha estado platicando de este tema de de que Grupo Orlegui tiene muy influenciado ahora a la federación. ¿Tú qué? ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, obvio, este grupo, sí, tiene un poder importante en el fútbol mexicano. Es complicado, mira, es complicado que encontrar, encontrar si se vendió o no un árbitro. Es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Pero cuando tú ves que pasa algo muy evidente y que todos lo vimos y que tiene el apoyo de un monitor, tiene el apoyo de dos, tres personas arriba que están viendo la imagen. Y resulta que decide que no hay penal, no hay falta. Esto estoy hablando del partido del Atlas, pero me puedo remitir al partido de Monterrey, ¿no? En donde también hay un penal que no se tendría que haber marcado. Y entonces el Atlas ahorita estaría en su casa. Hay 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 cosas muy raras, hay cosas muy turbias, muy muy difíciles de entender, pero bueno, así es el fútbol, así se ha manejado en algunos lapsos el fútbol mexicano. Difícilmente se puede encontrar esa clase de pruebas, pero tú ves y dices, ah, caramba, aquí, aquí, este, aquí esto no me cuadra, pero bueno, ni hablar. Yo creo que si estuviéramos en en Europa, en en una liga italiana, perdón, en una liga francesa, no ocurriría este tipo, bueno, si pasan más bien este tipo de cosas, le dan la vuelta al mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro, a ver, tienes toda la razón. Esto que pasó con Pérez Durán tendría que haber, pero si reventado en en otros lugares, en otros países. Acá te das cuenta la magnitud que tiene el fútbol mexicano en otros territorios, ¿no? Entonces, pues no, no, no pasó más allá de la de nuestra frontera, pero los que lo vimos, sí, sí tenemos, sí tenemos dudas, y que no nos den a Tole con el dedo, y que no venga a precio a a decirnos que que la decisión fue correcta, porque no es cierto. Este este miércoles publicó algo igual en el Universal sobre este asunto, entonces, caramba, ojalá, 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 y y no vuelva a suceder, que tengo mis dudas, pero bueno, es México y el fútbol. Sí, caray, yo yo también me gustaría pensar así como tú, Gerardo, pero como dices, es México y ha pasado varias veces. Bricio ha tenido pésima gestión para mí, y no creo que vaya a cambiar de la noche en la mañana, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Pero bueno, regresando a a tu trayectoria, Gerardo, bueno, ¿por qué decides salirte de de TV Azteca? Y en qué términos quedas? Mira, quedé en muy buenos términos. Tampoco hay que tampoco hay que terminar peleado, porque pues porque no, no porque le 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 guardo un cariño muy muy especial a la empresa, fue mi casa durante dieciséis años, siempre siempre quise trabajar en ese lugar, siempre quise estar al lado de los mejores. Ahí estaba José Ramón, ahí estaba ahí estaba Faitelson, estaba estaba Luis Manuel López, ¿no? Obvio, la la gente que 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 aún está está ahí. Entonces no no había por qué quedar mal. Y se se termina porque no hay no hay manera de seguir creciendo ahí. La la apuesta ya no ya no ya era para mí. Entonces lo mejor era pues era decir adiós, ¿no? Terminar terminar ese ciclo y comenzar otro en donde yo pudiera disfrutar y en donde yo hiciera lo que lo que yo quería, lo que a mí más me gusta y no estar en un lugar que ya no que ya no disfrutaba, ¿sabes? Ya ya no era vida para mí. Entonces, pero gracias este se acabó y a lo que viene, ¿no? Sí me dolió, me pegó muy duro. Todavía ahí como que hay hay este momentos en donde dices, ay caray, este bueno, ni hablar, pero hay que seguirle, ¿no? Hay que seguirle y hay que hay que darle para adelante. ¿O sea, dirías que por momentos tienes dudas? ¿Dudas de que me haya salido? Sí. No, 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 no. No, el asunto es el hecho de ya no estar en una empresa tan grande, ¿no? En una empresa que me dio mucho, que me dio a conocer y que sí, que me dio bastante. No, eso es lo que eso es lo que te pega, ¿no? Y que además, sí, 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 en esta parte que te hablo de las envidias, ¿no? Este, y los egos, bueno, ahí, ahí también, también hubo, hubo cosas feas, ¿no? Hubo cosas raras de hablar, ya pasó y ahora, este, yo estoy en lo mío y estoy, estoy buscando crecer y seguir adelante en el medio. ¿Te hubiera gustado la, tener la oferta de alguna otra empresa? Claro, o sea, a mí, yo estoy abierto. Yo, yo, yo lo que quiero es, es, es trabajar, ¿no? Es, es, es regresar, estar, estar en un, en un lugar importante, vale lo que he hecho, ¿no? A lo largo de mi carrera. Entonces, claro, yo, o sea, yo, yo estoy abierto, yo no me cierro a nada. Menos ahora, menos ahora que tengo la libertad de decidir. Antes no podía, antes tenía, tenía un contrato, ¿no? Antes tenía exclusividad. Hoy no la tengo. Hoy puedo, puedo, este, hoy puedo trabajar en donde las condiciones sean las mejores para mí. Claro. Y, bueno, algún proyecto que estaremos viendo a futuro de Gerardo Melín. Sí, bueno, obvio, este, el proyecto ya está. El asunto es que, que esto vaya creciendo, que vaya teniendo más, más y, y, y mucho mejores contenidos. Ahí vamos, ahí vamos, que es el canal de YouTube. Está el proyecto este que tengo ahora con, con W Radio. Y, bueno, seguramente más adelante habrá, habrá noticias. Eso estoy totalmente seguro. Perfecto, Gerardo. Bueno, ya, ya para finalizar, me gustaría hacer una pequeña dinámica. Sí. En la que yo te mencioné una palabra y lo primero que se te ocurra. Buenísimo. Venga. Entonces, venga. Este, empecemos. Este, empecemos. Gerardo, pues, este, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu experiencia, compartiéndonos tu trayectoria y tu experiencia. Muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. No, hombre, al contrario, Luis, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Lo que, lo que necesites, ya, ya sabes, todavía tienes mi contacto. Yo, con todo gusto, aquí, aquí estoy contigo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, señores. Pues, espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez. Esto es Dale O, donde hablamos de fútbol. Gracias. Gracias.